¡Gracias por ver el video! 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 Están entrando muy buenos codos Corbalán buscándolo Todo el tiempo a Domínguez Tratando de acortar la distancia Ahora en el clinch Y esos rodillazos laterales Que por ahí no se ven tan dolorosos Desde acá pero que cuando van sumando Y cuando van por ejemplo a la zona hepática Hacen de ello Rodilla por rodilla, codo por codo Así es el clinch de Muay Thai No es un clinch cariñoso ¡Gracias! 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 Domínguez siempre tratando de acortar la distancia con el jab y con la frontal Apura Hellboy, apura Hellboy El clinch no es limpio Y el antiguo en general la estaba manteniendo lejos que es lo que le conviene por la altura pero ahora volvieron al clinch Hellboy lo vi más dominante en el primer round que en este Ahí entró un codo muy bueno de Julio Julio Domínguez En este round siento como que les cuesta encontrar la combinación de golpes Se acabó, opa Qué manera de terminar para Hellboy No se sacan ventaja No se sacan ventaja ¿A quién le das el round, Mudo? No se sacan ventaja, se pegan una vez cada uno El clinch, el clinch hay poco trabajo, hay que separarlo No está siendo muy limpia la pelea Yo la veo empatada, por favor El Mudo la ve empatada ¿Vos para quién la ves, Carla? Lo veo con una pequeña diferencia a Johnny Corbalán Lo veo mejor centrado, conecta mejor los golpes Pero así todo está bastante igual la pelea Está muy nivelada Vamos por el tercero Bueno, boleado de Julio Domínguez Al no haber trabajo hay que separar el clinch Claro Buena low para Corbalán Que ahora busca de nuevo Que ya es la segunda vez que la low entra muy bien En la pierna de Julio Domínguez La anterior la sintió mucho Vamos a ver ahora si repercute este golpe Y esa low con el correr de la pelea Van afectando el desplazamiento Y te impiden caminar Ahí va Ahora si, codo por codo Rodilla por rodilla Y los vuelve a separar el árbitro También cuando el clinch se va demasiado Sobre las cuerdas Buena la high de Corbalán Los giros de puño De antiguo Domínguez Oh, bola Cómo está pegando Corbalán Quiere meter el codo Corbalán de pronto Codea al aire, ¿no? Y al antiguo que lo mira como diciendo No me diste Pero Quien mucho intenta Finalmente conecta Un poquito en la larga Opa Tremendo el giro de puño del antiguo Se lo ve Lastimado Creo que Domínguez está cortado Creo que está sangrando Sí, está sangrando Ahí lo veo Está sangrando, sí Tiene un corte De la esquina izquierda Se produce un codazo Sí, produce un codo seguro Se ríe el antiguo Esos peleadores que sangran y ríen Oh, otro arroje más de Corbalán Ríe el arroje Ríe el arroje El antiguo como riéndose Y Corbalán como diciendo Vos reíte Yo te sigo pegando Oh, tremenda patada Tico de capo aire fue Tercer y último round Yo lo vi superior a Corbalán ¿Qué opinan ustedes? Yo también Yo ni Corbalán Y lo vi muy intenso Este último round No, a Corbalán A Hellboy ¿Vos? ¿También? Y lo vi cerrar mejor La pelea a Hellboy Tiene quebait ocurre el programa Y lo vi que piensa Haga la puta que te bajo Co cito un pa' mantra Por tu Mutpalán O te gesalo O te presos canta No me vengas lave Por tu vengas lavar Hasta que la casa entró Aquí la mamá que os cuesta A mi manera acá ¡Gracias! Bueno, la vieron distinta a los jueces de lo que la vimos nosotros. Se lo ve enojado, Corbalán indignado. Se lo ve molesto a Johnny. Sí. Se sacó el macón, la clásica vincha tradicional tailandesa. Es el té ganador, lo entendemos. ¡Gracias! 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 Señoras y señores un profesores de Totofile, Conexia, aposentado por Cosjaz Román Telegisculeτα Ручci. en el licor azul, con 25 años, desde el licor un kilo de manos, de la plaza, de ese de Michi, ¡Ai, Papi! ¡Ai, Papi! ¡Ai, Papi! ¡Ai, Papi! 74 kilos, viene de La Plata, le dicen el mellizo, y está debutando, contame Carla, del rincón azul. Digo, del rincón rojo, perdón. Ezequiel Hofter, edad 24 años, de General Mosconi, le dicen Sniper. Sniper. Sniper, así es. Con dos peleas ganadas, dos perdidas. Linda Rodilla acaba de meter el Sniper. El francotirador, para traducirlo y que lo entendamos todos. Sí, salieron fuertes los dos. Salieron fuertes los dos. Viene el debutante, va para adelante. A ver, a ver, el Sniper está preciso, eh, con esa patada. ¿Ya lo cortó o no? ¿O no? Cofetera arrinconando con rodilla. Terrible rodilla, terrible rodilla. Tratando de salir. Pero también la high kick por parte de Octavio. Low para el sniper. 1-2 para Octavio. Rodilla, Octavio. La izquierda de Octavio, el mellizo. La low del sniper. La front del sniper. La izquierda del sniper. Un directo hermoso, mucha puntería. Sí. Bueno, lo esperó, lo esperó. Sí. Lo encontró. Eso es lo que está haciendo bien Octavio. El 1-2 de Octavio también está muy bien. Y la middle del sniper está tremenda. Responde bien, Bergel. No, esa derecha fue durísima, ¿eh? Es durísimo cuando conecta Ezequiel Hopper. Sí, se lo ve con la mano muy pesada. El mellizo está esperando la rodilla para sacar la mano. Se está midiendo. Se está midiendo. 5 segundos. Linda, 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 linda. Bueno, ¿para quién la vieron? Yo para el sniper me la juego. Sí, el sniper metió golpes más precisos. Me gustó el debutante, Bergel. Me parece corajudo, va para adelante. Responde bien. No, 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 no. Segundo round salió con todo Ezequiel, el mellizo. Perdón, Octavio, el mellizo. Bueno, ha conectado bien Ezequiel Hopper. Lo tiene arrinconado. A Bergel, responde él. No se queda atrás, boleado derecha. Perdió el equilibrio, pero entró esa high kick. La UCI interna. Muy duro con la high kick, lo veo al mellizo, ¿no? Como potente, con la low, digo. Muy potente, muy potente con las manos, con las piernas. Quizás no tiene tanto foco, pero patea muy fuerte. Para ser un debutante está peleando muy bien. La UCI interna. ¡Ajú égí! Bien respuesta de Pérgel. Buena circular. Me gusta del mellizo cómo tira la high en corta distancia. Hace falta mucha elasticidad para hacer eso. Tengo un camarógrafo que tiene miedo de que le vuelen la cabeza de una patada. Una vez pasó, ¿eh? Es trabajo de riesgo, ¿eh? Ojo. Se armó la pelea. Terrible. Y te digo algo... Se está quedando Sniper. Se está quedando Sniper. Se le está acabando la pólvora al francotirador. Está menos intenso que al principio, digamos. Ha bajado un poco la intensidad, Hofstetter. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué me dice el mudo Roa de este run? Este run se le duele al mellizo. Pero bueno, el que viene define. y lo que viene. Bueno, último round de la noche, perdón, de la pelea de Muay Thai, de la primera noche, la primera pelea de la noche de Muay Thai. Vuelve con ganas el sniper, también lo recibe fuerte el mellizo. Bueno, lo están dejando todo, volvieron con mucha energía. Se resbaló el mellizo. Muy fuerte el rodillazo, ¿no, tío? Sí, rodillazo a la zona media. Está esperando que saque la rodilla para sacar la mano. Hay que tener abdominales, ¿eh? Para aguantar esos rodillazos, hay que tener fuerte el core, como se dice ahora. Golpe por golpe, palo por palo, rodilla por rodilla, mirá la rodilla del sniper y se van al suelo. Están agotados los dos, ¿eh? Están agotados, están realmente con lo último de nafta que queda en el tanque. Y sin embargo, siguen golpeando. ¡Oh, y se cayeron ambos! Y mirá que no hay arrojes en cada uno. Están visiblemente fateados, visiblemente. Aún así va con la high. High por high. Pegan los guantes. Responde Bergel con las manos. Están al rincón. Estos son guerreros, ¿eh? ¡Bien! 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 Intenta la rodilla voladora, el sniper queda en el camino. Está perdiendo la estabilidad a cada momento. Pareciera ya no tener energía para estar de pie y aún así sigue queriendo atacar. Quiere completar esta pelea en la posición ganadora. Se lo ve con más resto a Bergel. Sí. Más centrado. Sí. Más estable. ¡Bien! 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 Fin del round. ¿A quién se lo das? Me gustó mucho el debutante. Bergen, lo vi muy bien. ¿Mudo vos a quién se lo das? Lo vi más potente al mellizo. Dominando el segundo. Y el tercero también. Va a ser un fallo polémico. Sí. Porque fue una muy buena pelea. Terminó con mucho más resto. Linda pelea. Muy bien por ser su primer pelea. Lo que no estarás con mi pino. Haz la verdad. Haz que ver. Y si eres tan poder como ayer. Y si eres tan poder como ayer. Muy bien. Has acertado, Carla, en tus predicciones. Muy bien para ser su primer pelea. Ha ganado el debutante. Se lo vio muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Santiago! 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 El 1-23 años, 62 kg, Vixabedra le dicen la bestia con un bíTOR de 5 밸�amos una empatada, 6 pérdidas, Santiago Pérez sinal! ¡Gracias! Se viene la cuarta, quinta pelea de la noche. Una pelea de la que el mudo me dijo, ojo, que puede ser la mejor. ¿Por qué, mudo? Estos dos chicos son muy jóvenes, tienen mucha experiencia amateur y semiprofesional. Son de dos escuelas muy buenas y es una pelea que tenía ganas de ver en vivo. Carla, ¿me contás algunos datos de los competidores? Sí, tenemos a Santiago Lanane en el Rincón Azul de 20 años, de Tortuguitas. No tiene apodo, ocho peleas ganadas y ninguna perdida. Por el otro lado, Rincón Rojo, Santiago Percival, de 23 años, también de Saavedra, apodado La Bestia. Cinco peleas ganadas, una empatada, seis perdidas. ¡Excelente! Dos competidores totalmente experimentados. Y vamos a recordarle a la gente que es la primera pelea de Muay Thai que estamos viendo en el episodio de hoy. Por eso la música tradicional, característica, y por eso también los brazaletes emblemáticos. Y por eso también prepárense para ver codos. Arrancaron fuerte los dos, ¿eh? No, análisis. Salieron a trabajar directamente. ¡Oh! Tremenda rodilla de Lanane. Lanane con middle, Lanane con front. No, muy fuerte Lanane, ¿eh? Ahora en el clinch. El arroje para Percival. Recordamos que en Muay Thai valen los arrojes, las caídas. Sí, peleas que quizás no tienen tanta intensidad como el Big Boxing, pero sí que son muy potentes a la hora de conectar. Son muy fuertes. Y lo que tienen es que el codo es tan cortante que un buen codo colocado puede terminar una pelea, ¿no? Bien, Lanane siendo muy efectivo con las circulares. ¡Oh! ¡Oh! Percival salió a buscar los juegazos de directa. ¡Oh! 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 Bien, Lanane sabe utilizar bien su distancia. Lo puede ver con una pequeña diferencia de altura y lo está aprovechando bastante con las manos y con las piernas. ¡Oh! 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 La patada, el giro de Lanane marca el final de este asalto. ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! Me volvió un poquito mejor a Lanane de Estearrao. ¡Eso es bravo! ¡Eso es bravo! ¡Gracias! Arrancaron de nuevo, muy fuerte en este asalto, con las patadas altas arrancó Percival, y esa patada estuvo bien colocada. ¡Gracias! La fronte de la Nane. Y la Nane con la frontal, creando distancia. Otra frontal. Chasquean las patadas de Percival. La Nane con fronte, la otra fronte, Percival devuelve. Guerra de patadas. Están en la distancia perfecta para las patadas. La Nane contesta todo. Contesta todo lo que pasa. Viene el estado físico de Percival porque ya recibió muchas frontales y por sobre todo circulares en el estómago. Uy, me cobran los codos. ¡Gracias! 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 En el rincón, la Nane de guantes azules. Percival ahora dominando el centro del ring. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En el rincón, La Nane de guantes azules. Percival ahora dominando el centro del ring. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Anane! Percival, presiona, presiona, presiona. Tremendo el giro de puño recién de la Anane, ¿lo vieron? ¡Vamos, Anane! ¡Vamos, Anane! También con la Midel, la Anane, con el codo. Percival que sonríe como diciendo, no me hiciste nada. Ahí entró todo, ahí entró todo. Tremendo rango. Viene el estado físico de Percival. Ha recibido muchas patadas porque no se cubrió bien y sin embargo sigue de pie y sigue atacando. Sí, yo creo que más que... Están los dos muy bien físicamente, pero más que nada la presión que mete Percival es muy complicado pelear con alguien así. Bloquea todo y va un pasito para adelante, un pasito para adelante. Este rango se lo doy a Percival. ¡Vamos, Anane! ¡Vamos, Anane! ¡Vamos, Anane! ¡Vamos, Anane! Tercer y último round El abrazo de los competidores ¿Está llorando Percival? ¡Potente la nana es potente! ¡Oh! La nana salió con todo Pero qué cruce tremendo Entraron los dos Efectivas Lo está atropellando Percival ¡Vamos adelante! La nana con 1-2 Percival que devuelve con el goleado Giro de puño para Percival Y front para la nana Rodilla también de la nana Rodilla ahora de Percival Codo de la Nana ¡Vamos la nana! ¡Vamos la nana! ¡Dale! ¡Otro codo de la nana! ¡Vamos la nana! Increíble Esto es lo lindo del Muay Thai Están los dos lastimados Pero los dos van al frente Tremendo ahí La derecha de Lanane como entró Rodilla de Lanane Izquierda de Percival Oh, la high kick de Percival El derribo de Lanane Tremenda barrida Rodilla para Lanane Puño para Lanane Patada Percival Uno, dos, low, low Se están dando con de todo, Mudito ¿Qué me contás? Paloma, es un terrible round Uno, dos para Percival Giro de puño a Percival Uno, dos Dos Rodilla a Lanane Mide el Percival Boleado Lanane Y se cruzan otra vez con todo lo que tienen estos dos gladiadores Que no se van a llevar nada a casa Solo los golpes recibidos Y la satisfacción de haberlo dejado todo en este duelo de verdaderos guerreros Y el respeto que se merecen Hermosa, Peré Y el saludo, la camaradería El respeto por un deporte tradicional Por un deporte que inculca valores Como esta etiqueta Como esta manera de saludarse De abrazarse De celebrar juntos cuando saben que han dado Un espectáculo de nivel internacional Aquí en Quilmes Increíble pelea No dejaron de trabajar ninguno de los dos en ningún momento Y el cuerpo de la competitividad De eso Segunda Real S craint Si, si, si Mil Poca Sa ונים Peña 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 pepperm visit réussi Un peleón, un peleón. Estoy emocionada. Realmente vimos lo mejor del Muay Thai. En este tipo de peleas es injusto que haya un ganador, fue un peleón. En este tipo de peleas es un peleón, fue un peleón, fue un peleón, fue un peleón, fue un peleón. En este tipo de peleas es un peleón, fue un peleón, fue un peleón, fue un peleón. En este tipo de peleas es un peleón, fue un peleón, fue un peleón, fue un peleón. En este tipo de peleas es un peleón. En este tipo de peleas es un peleón.